Y el mundo requiere cada vez de más empresas que adquieran este carácter, porque el bienestar de una sociedad no solo radica en hacer dinero y trabajar, también es importante estar en armonía con el medio ambiente, que la comunidad crezca en su conjunto de manera armoniosa y segura, y que todos los individuos tengamos finalmente derecho a las mismas oportunidades. Solo así tendremos un mejor lugar para vivir, y en este caso un mejor y un nuevo sonora. Muchas gracias. Gracias.